Bueno gente, estamos en el Bernabéu a las 11 en el canal de Foodtubers, ya sabéis Link en la descripción Eh, porque mira para Buller, tío Mira Buller Bueno, a partir de las 11 empezaremos los directos en Twitch Estaros muy atentos, seguir a Foodtubers Hostia, que tengo que apuntar para abajo, ¡ah! Bueno chicos, espero que estéis todos ahí y que nos apoyéis desde Twitch ¡Me cuidao, ojo que viene... ¡Ferrucho! Que viene FedeFipa A las 11 en Twitch, Foodtubers Venga, nos vemos locos ¡No, no, 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 no!